En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el expresidente Evo Morales que mencionó pues que está interesante la campaña después de haber recorrido pues el Pando donde dijo hoy la verdad hay mucha unión y se encuentra muy satisfecho porque en el Pando se va a ganar, se va a ganar en los cinco municipios y la gobernación del Pando mencionó Evo Morales en el caso del Beni hemos venido a dar a conocer el trabajo que se viene realizando en Tarija fue impresionante la marcha de la gente que hubo donde Evo Morales llegó pues hasta este sector de Entre Ríos también Evo Morales dio a entender que para el cierre para el cierre de campaña de los diferentes candidatos a nivel de Bolivia es muy probable que no haya un mitin de grande convocatoria más bien se va a realizar caravana para evitar el estar de acuerdo con los lineamientos de salud para proteger a los militantes también mencionó y ha pedido pues que se pueda investigar a las encuestadoras a las encuestadoras y que los legisladores pues la verdad puedan investigar realmente cómo se viene manejando esta encuesta vamos a escuchar pasajes de la entrevista que dio el expresidente Evo Morales con respecto a estos casos buenos días que gusto de tenerlo una vez más en nuestras pantallas y a través de las áreas muy buen día hermano presidente muchas gracias a Ramiro buenos días a todas de todos en especial a quienes hacen seguimiento domingo a domingo nuestro programa de Casa Chungok muchas gracias estamos en la actividad política en la campaña campaña interesante como decía el día domingo es el día lunes me pliego la campaña el día lunes tenemos una linda reunión con el candidato al gobernador del departamento de Cochabamba con la alcaldes, concejada, asambleísta, dirigentes, la única, bartolinas, el trópico para ultimar detalles rumbo hacia las elecciones del 7 de marzo el día el día Marte Miel, contemplando interesante la campaña mucha unidad Mucha reflexión, pero también mucho compromiso con la patria, mucho compromiso con el departamento de Pando, los candidatos, candidatas, dirigentes, hemos acompañado dos días, estaban muy satisfechos, los candidatos y los candidatos esperamos haber aportado en algo para seguir adelante, pero estamos convencidos que el departamento de Pando vamos a ganar. Una de las propuestas que se hicieron, que se plantearon es, ojalá ganemos los cinco municipios del departamento de Pando, y no estamos lejos, al margen de ganar la gobernación del departamento. Entre jueves y viernes, en el departamento del Beni, acompañamos a la ADEX, candidato, no tanto en áreas rurales, sino en Gibraltar y en Trinidad. Marchas interesantes, impresionantes, en Trinidad en especial, reuniones con los distintos sectores sociales, para preguntarnos por qué debemos ganar, para qué debemos ganar, y de dónde viene nuestro proceso de cambio y dónde va. Reflexiones en base a la situación política, pues, los compañeros recuerdan, como era antes, durante los 20 años del gobierno neoliberal, como en casi 14 años, teníamos la vuelta a Bolivia, y ahora, después de recuperar la democracia, continuar con nuestro proceso de cambio. Y desde ayer, acá en Tarija, también una marcha impresionante la ciudad, después de la ciudad, estuvimos en San Lorenzo, estoy en Yunchará, estuvimos también en los municipios del Puente, y en la noche, en Entre Ríos, casi 8 de la noche, terminamos 10 de la noche, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, me ha quedado impresionado, todos unidos, me acompañó el compañero Eber Rojas, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesión de Bolivia, la única unido, va a tener los unidos, todos por el proceso de cambio, los precandidatos, como Walter Rofino, según la campaña de Álvaro Ruiz, eso significa que el compañero Walter está por una convicción, y no está por una ambición. Igualmente, hermano Nicolás, que era precandidato a la alcaldía, ahora con el candidato a Abel Guzmán, en Entre Ríos. Realmente puedo comentar bastante, pero todos unidos, 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 haciendo una profunda reflexión sobre los acontecimientos políticos e históricos en Bolivia. Y así lo veíamos, así lo veíamos, presidente, en estos días, muy, con muchísima gente, además, ha sido sorprendente, imagino, tener tanta cantidad de personas esperándolo desde el norte en Pando hasta el sur de Tarija. Bueno, presidente, ¿todavía hay en agenda otras visitas? Porque, bueno, usted sabe que nos llaman a las radios también para decir cuándo vendrá a nuestro lugar, por ejemplo, La Paz, nos llaman desde Orur, de Potosí, de Uyuni. ¿Todavía tenemos en agenda visitas, presidente? Sí, mañana vamos a ir a La Paz. Con seguridad, compañero, candidato al gobierno departamental, va haciendo la agenda correspondiente. Igualmente, igualmente, hasta el día martes. Miércoles está previsto estar en Cochabamba, entre los municipios de Quillacoyo y Sacaba. Espero que los candidatos, la dirección departamental, puedan coordinar este trabajo conjunto, un trabajo de campaña, por supuesto, cuidando en todos los aspectos de bioseguridad. Y, no acuerdo después, pero sí, casi toda la semana agendada para visitar algunos departamentos. Lamento mucho y quiero que sepa la población que esta pandemia o COVID-19 me ha perjudicado, pero nos recuperamos y nuevamente sumamos a la campaña correspondiente. Presidente, tal vez, a manera de información, sabemos que ya se aproxima la fecha, el 7 de marzo, y claro, van a haber también cierres de campaña. ¿Está previsto su participación en algún cierre de campaña en algún departamento, de repente, presidente? Quiero que sepa, por ejemplo, el departamento de Cochabamba, no va a hacer una masiva concentración cierre de campaña, justamente, por cuidar la vida de Cochabambienas y Cochabambinos. Me dijeron que desde el día 27 de este mes, una enorme caravana de bicicletas, ¿no? El ciclismo, también una forma de cómo cuidar el medio ambiente. Igualmente, en Tarija me informaron que hay una masiva concentración, porque sigue este problema de la pandemia, y todos a cuidar la vida correspondiente. No tengo información de los departamentos, qué departamento está convocando masivamente a una concentración. Dudo que puedan hacer, pero tomando en cuenta las normas internas de cada departamento, pueden hacerlo seguramente. Si nos comunican, si nos invitan, estaremos acompañando los llamados cierres de campaña. Al parecer, por ejemplo, algunos municipios, áreas rurales, ya hacemos como cierre de campaña, con talleres, seminarios, 50, 60, 150, hasta 500, no tanto como un acto de concentración, sino un acto de reflexión, de evaluación, para tomar también acciones sobre nuestra querida nación. Presidente, una última consulta. ¿Cuál es la percepción, presidente, de nuestros hermanos, que son militantes del movimiento al socialismo? La anterior semana, recordará, presidente, hemos hablado de algunas encuestas que salen y que dan ciertos datos, pero que en la realidad nos muestra, siempre nos ha demostrado a los votos de la gente una mirada totalmente distinta en los resultados. ¿Qué percepción tiene el presidente visitando estos lugares? ¿Cómo está nuestro país en relación al acompañamiento del instrumento político y el proceso de campaña? En todas las elecciones, desde el momento en que participa el movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, yo decía, siempre nos va mal en las encuestas, pero en las urnas siempre nos va bien, y esas encuestas, seguramente anoche, esta noche, saldrán nuevamente, para minimizar los resultados en las elecciones del MAS y del PSP. Pero lo peor es que están haciendo mucho daño, mucho daño a la democracia. Los que destrozan la democracia son estas empresas o instituciones que hacen encuestas. Yo, de manera pública, quiero pedir que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe hacer una profunda investigación. Por ejemplo, del año pasado, recordemos, refresquemos la memoria del año pasado para las elecciones del 18 de octubre, esas empresas, especialmente el CSMORI, hizo creer al pueblo boliviano que iba a ver la segunda vuelta. Así es. Y en la segunda vuelta ahí iban a perder nosotros, del MAS y PSP. Imagínense, ganamos como más del 55%. ¿Y con cuánto se quedaron los opositores? Con 38%. ¿Dónde está la segunda vuelta? ¿Dónde estaba el MAS que ha perdido? Y en la última noche, o sea, la noche de las elecciones, el 18 de noviembre, que nunca informaron oportunamente, de acuerdo a los compromisos, acuerdos, resultados de boca de urna. Decían, en instantes más vamos a informar, en segundos vamos a informar, nada, 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 y casi, casi cuatro horas de espera. Ese demuestra que estaban preparando tal vez un fraude. ¿Se han visto obligados a comunicar? Gracias a la comunidad internacional, también gracias a la denuncia del quesimo. Aunque ya sabíamos que hemos ganado como más del 50%. Estaban ocultando la información. Antes me acuerdo perfectamente, como siempre a las ocho de la noche suele lanzarse la información de boca de urna, inclusive abajo de esa competencia, uno se adelantaba un minuto antes para dar primicia. Ocho a un punto. Y ahora cuatro horas de espera. La Asamblea Legislativa del Club Internacional debería hacer una profunda evaluación y tomar acción de investigación. Yo no diría tanto por el MAS y PSP, porque nos hace daño, evidentemente, sino porque hace daño a la democracia. Porque confunde a la población, engaña al pueblo, mienta al pueblo con tanta falacia, con tanta mentira. Entonces, a alguien quiere poner orden, a alguien quiere sancionar a esa clase de empresas. Con el que pone plata, por tanta diudisa, ahí está. ¿No? Estas son las informaciones de encuestas. Y creo que llegó la hora de cómo hacer un cuestionamiento, una investigación a esas instituciones que están haciendo daño a la democracia. Presidente, totalmente de acuerdo con la percepción que tienen en relación a estas encuestadoras. En algún momento incluso hacían empatar al MAS, hacían perder, hacían ganar a otros partidos. Creo que es legítimo el pedido. Presidente, sin embargo, pese a todo esto, el país muestra siempre un panorama totalmente distinto. Y quizá, para reiterar un poquito y redondear la consulta, la percepción que ha visto el acompañamiento de la gente, presidente, ha habido mucho, mucho, mucho acompañamiento, se ha visto por la transmisión de las redes sociales, mucha gente lo esperaba. Es decir, hay mucha gente que todavía tiene, tiene el respaldo, el apoyo al proceso revolucionario, presidente, en los tres departamentos que ha visitado. ¿Qué percepción le ha generado el acompañamiento de la gente, presidente? No, es impresionante el cariño, el aprecio a candidatos, a candidatas, a nuestro proceso de cambio. Es impresionante esta convicción, porque el MASI-PSP es el único movimiento político que tiene visión del país. El MASI-PSP es el único movimiento político que conoce Bolivia. Y es el único movimiento político que dio mucha esperanza a bolivianos y a bolivianos. Los 14 años, en base a las políticas económicas que vienen del pueblo. ¿Y cuáles son esas políticas económicas? Las nacionalizaciones. Hace el resultado. Y algunos hermanos decían, al margen de defender el proceso de cambio, al margen de hacer campaña para el candidato, para la candidata, aquí es cuidar nuestra economía, cuidar la estabilidad económica. Entonces, si esta información está en el pueblo, el pueblo defiende a un movimiento político de liberación acompañado por un programa del pueblo. El pueblo. Entonces, a mí me impresiona porque después de mucho tiempo acompañando la campaña y tantos pedidos, evidentemente, de toda Bolivia, no alcanza tiempo. Quiere que vaya a Bermejo, a Uriondo, a Patcaya, hoy día, por ejemplo, pero está aprobado para que acuiba y en la noche de Tornada de la Paz llamadas telefónicas de tantos municipios, ancianos de campaña, te necesitamos, Evo, quiero que nos acompañes, decirles, hermanas y hermanos, va a ser imposible que llegue a todas partes, pero también hay que priorizar en las ciudades, en las ciudades interneas donde está concentrada la población, y me he pedido a sus compañeros hagan todos los esfuerzos con tantos argumentos, con tantos elementos, ese compromiso con la patria, ese amor a la patria, porque en la campaña nosotros, del MAS y PSP, no solamente estamos por candidaturas, sino estamos por la patria, estamos con la gente humilde, estamos los que siempre luchamos por los derechos colectivos, derechos comunes, esa es nuestra lucha, entonces, es el mejor momento como hacer mucho esfuerzo, conversar, con la gente que está confundida, alguna gente también está confundida, tiene información, hasta, en algunos departamentos, 20% todavía no opina, no sabe por quién votar, o es un voto oculto, no dice nada en las encuestas, ¿no? pero sabe por quién va a votar, en las ciudades 10%, yo estoy casi desde 10, 15, 20, 25%, un 70, 80% se vota al MAS, eso también sorprende en los resultados de las elecciones nacionales, también se hará en las subnacionales, tengo mucha confianza en el pueblo, todos tenemos la obligación de defender este movimiento político que ha demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. En efecto, estamos en el programa Evo es Pueblo, líder de los humildes, agradeciendo a todas las emisoras, a Canal Teleestrellas desde el alto, siguiendo este programa en esta mañana, a propósito del tema de justicia social, hermano presidente, esto que usted como presidente por casi 14 años ha dado lucha frente a políticas internacionales, sobre todo beneficiando al pueblo más necesitado y entre el pueblo más necesitado están los campesinos, mineros, albañiles, clase trabajadora, las mujeres que trabajan en las casas desde, haciendo servicio de doméstico, en fin, siempre ha sido este, el puntal de trabajo en los 14 años y ahora volviendo la democracia nuevamente, vuelve a este tema. Hago referencia a este tema, hermano presidente, porque el día de ayer recordamos el Día Mundial de la Justicia Social y un poco apelando también a los twitters que usted publica, hermano presidente, hace mención a este tema, pero también se hace mención al tema del capitalismo, cómo el capitalismo desde afuera interviene la sociedad en los países, claro ejemplo es Venezuela, nuestro mismo país. Presidente, algún comentario en relación a este tema, Día Mundial de la Justicia Social versus capitalismo que tanto daño le hace al mundo entero, ¿no? en el planeta no es que hay falta riqueza, hay mucha riqueza, lamentablemente la riqueza está concentrada en pocas manos, no hay una redistribución de la riqueza, y cuando se concentra la riqueza en pocas manos, hay una injusticia, y unos por ejemplo te comentaba hay familias que si compra una ropa una sola vez se pone la ropa con su mismo y lo botan, ese es el llamado bot ropa usada, no, ropa de lujo pues tan barato y nos manda, yo estaba en un evento internacional y y estaba en el evento estaban evidentemente gente que enfrenta al capitalismo me dijo bueno yo subo bastante y dice ya ya que tu camisa posee la basura otra camisa menos una camisa claro nosotros lavamos nuestra camisa planchamos otras usamos la gente la gente llamados chicos no se pone uno se pone una ropa y a la basura la basura la basura eso eso